Es importante cuidar nuestras casillas, 120 mil hombres y mujeres el día 4 de junio estaremos cuidando las casillas, ¿sí o no? ¡Sí! Vamos a cuidar el triunfo, ¿sí o no? ¡Sí! 120 mil gentes estaremos ahí y otros muchos más estaremos vigilando que no hagan ninguna de sus chapucerías. O sea, estaremos vigilando que cuenten bien nuestros votos, porque los vamos a pasar, porque hoy nos asiste la razón. Y quiero decirles a todos ustedes que tienen una gran tarea, la tarea de transformar, de hacer posible un mejor Estado de México. Que no se queden con las ganas de ir a transmitir este mensaje, porque imagínense ustedes, imagínense ustedes, que haga falta votos en algún lado y que ustedes no invitaron a su familia. Imagínense ustedes qué les van a decir a sus hijos, hoy que tenemos la gran oportunidad de transformar al Estado de México. Hoy, todas y todos ustedes están haciendo historia, van a ser el eje de la transformación. Pero no queremos que se queden en sus casas, queremos que salgan a dar la batalla, queremos que salgan a convencer a la gente. Queremos que les dejen ustedes un mejor futuro a sus hijos, un mejor futuro a sus hijas, que les dejemos una mayor tranquilidad, que puedan volver a caminar por las calles como lo hacían hace tiempo, con la seguridad de que van a regresar a sus casas. No como el día de hoy, que salgan a la escuela y nos da miedo si ya no van a regresar. Hoy merecemos un mejor futuro para nuestros hijos y nuestras hijas, pero nos toca a nosotros, nos toca a nosotros construirnos. Esta batalla la vamos a ganar porque nos asiste la razón, porque está en nosotros la justicia, porque está en nosotros el pueblo. Por eso vamos a ganar esta batalla maestra, por eso les digo con mucha claridad, en el Estado de México, una mejor historia es posible. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Vélez! ¡Que viva el Partido del Palajo! ¡Que viva el Registro 5! ¡Que viva la Maestra Delfina! 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 Y que se escuche claro que ya llegó, ya está aquí, la que va a sacar al fin. Ya llegó, ya está aquí, la que va a sacar al fin. Ya llegó, ya está aquí, la que va a sacar al fin. El Estado de México es un desastre. Mexicalcismo es un desastre. Estamos hartos de tanta inseguridad. Recibimos todo lo malo que llega de Metepec, sin nada de lo bueno. Hartos de que vendan drogas al lado de la preparatoria. Hartos ya de que estén en nuestros montes. Hartos ya de que acaben con nuestras minas. Hartos de que estando tan cerca de la ciudad, no tengamos en algunas comunidades agua. Hartos de corrupción. Hartos de impunidad. Hartos de un pésimo sistema de salud. Hartos de los mismos de siempre. No podemos normalizar esto. No está bien. No estamos bien. Necesitamos levantar la voz. Necesitamos poner un alto. Y solo hay una persona capaz de poner un alto a todos estos cien años de oscuridad. Una persona que representa la transformación frente a tanta corrupción. ¿Cómo se llama? ¡Felicidad! 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 Y es que tenemos hoy la oportunidad de nuestras vidas. Lo comentaba Norberto, la oportunidad de poner a una mujer buena al frente del gobierno del Estado de México. Una mujer que pese a que ya fue maestra y después directora, después presidenta municipal de Texcoco, diputada, senadora, secretaria de educación a nivel federal. ¡Felicidad de educación en México! Así es, se ha mantenido como es, humilde, cercana a la gente, pero sobre todo, y por más que le duela a nuestros adversarios, incorruptible. Y esto no lo digo yo, lo dice el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Eres un honor! 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 Pero, los necesitamos para poder lograr esta transformación, los necesitamos a ustedes, sobre todo a ustedes, co-maestros, al PP, al Verde, a todo Morena. Necesitamos que busquen a sus familiares, que busquen a sus amigos, que busquen a todos sus amigos, a todos los maestros unidados, para que el 4 de junio podamos defender esta victoria. Todas las encuestas nos marcan 20 puntos de ventaja, pero si no defendemos el triunfo este 4 de junio, de nada va a valer. Por eso les quiero preguntar, por eso les quiero preguntar, ¿se puede o no se puede ganar el Estado de México? ¡Eres un honor! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡A todas! ¡A todos! ¿Cómo están? ¡Bien! 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 ¡Bien con mucha fila! ¡Bien! 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 está todavía en ganasquilla, muy rico el queso de puerco que es una tortasera muy rico y que nos decían, no vamos a poder estar allá pero déjenos tomar una foto o déjenos, así que denos un saludo y ya comimos también por ahí pero fíjense, a pesar de que ahorita muchos de ustedes se dedican al comercio y están vendiendo yo agradezco mucho, mucho, mucho que nos den un poquito de ese tesoro tan grande que tiene el ser humano que es su tienda y por eso cuando me dicen muchas gracias que vino, como en todo dado les digo no nos equivoquemos ustedes no nos tienen que dar las gracias a nosotros, somos nosotros los que les tenemos que dar las gracias y el aplauso, que somos poquitos aquí se les damos aplauso a ustedes muchas, muchas gracias por estar aquí muchas gracias insisto, por darnos su tiempo sus servicios, sus abrazos sus fotogramas y todo eso día con día gracias y día con día esto de verdad ya es algo que como lo decimos por ahí ya nadie lo va a detener yo creo que esa emoción esa exigencia también porque ahorita les voy a hablar un poquito esa exigencia de decir ya queremos un cambio maestra nada no nos vaya a fallar porque yo creo que eso sería lo peor que pudiera pasar en una ciudadanía que cree que tiene esa esperanza y por eso es mayor el compromiso que tenemos no solamente quien pueda llegar o una persona que llegue sino es de todo el equipo porque todos vamos a tener que tener esa gran responsabilidad de responder y por eso les digo es un trabajo que a mi en lo personal se me ha hecho muy 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 emotivo lleno de muchas de muchos sentimientos encontrados ayer terminamos en Temazcalcingo y me daba me daba mucha alegría ver a un grupo de mujeres con su delantal con sus cacerolas echándole todas las ganas porque decían nosotros queremos algo mejor para nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones y cuando voy a Valle de Chaco y veo también a los ciudadanos y a las mujeres con sus sonajitas hechas de un de un plástico de una botellita de plástico con piedritas y que están con esa emoción de verdad que digo esa es su único manera de decir aquí estamos y estamos listos y cuando aquí escucho en el Tazcalcingo la situación de la forra y de la euforia pues digo ¿qué puedo pedir? ¿qué podemos pedir? claro que estamos listos para ganar esta gran batalla de la maestración ¿estamos listos? pues ya estamos listos ya tenemos toda la participación social agradezco a los compañeros que van a tocar casa por casa que tengan periódicos que practican con la gente y le digo yo muy cariñosamente nuestras torrentitas nuestros hombres y mujeres héroes anónimos que a veces nadie nos ve o nadie nos ubica pero que nos vemos también en las calles muchísimas gracias y yo les decía ya tenemos la participación social ya tenemos el deseo de la gente de participar ya contamos con una propuesta de lo que van a ser las acciones de gobierno y que yo quiero hacer el reconocimiento porque no son solamente de la maestra Delfina o de un equipo esas propuestas nos han salido de lo que ustedes nos entregan porque hemos salido a la pre-campaña ahorita que salimos a la campaña recibimos folders con peticiones con sugerencias con opiniones con proyectos y todo eso lo hemos recabado lo hemos asignado en cada área en cada rubro y de ahí surgen las propuestas de lo que es nuestro proyecto nuestra plan de trabajo una de lo que tenemos como mayor prioridad es la seguridad en todos lados a nivel estatal la seguridad es algo que preocupa y que nos debe de ocupar por eso tenemos acciones como el que exista la correlación y el trabajo organizado y coordinado entre los tres niveles de gobierno que policía estatal policía federal y policía municipal tenga de manera muy precisa qué acciones y qué funciones les toca a cada uno que ante un llamado no estén diciendo pues no me toca a mí le toca a la policía estatal o no le toca a la policía estatal le toca a la policía municipal y en lo que se ponen de acuerdo pues ya pasaron todas las acciones de lo que es un robo lo que es una violencia y no se atiende tenemos que atender de manera rápida todas las peticiones o las acciones de impunidad que pueda haber junto con ello lo que también tenemos como propuesta es ampliar el número de policías realmente son pocos los policías para el número de población y eso va a ser en atención y con organización y con pláticas con los gobiernos municipales y qué es lo que tenemos que hacer si más policías pero que estén más capacitados que hagan un mejor trabajo pero también que tengan un equipo adecuado porque miren a veces les pedimos a los policías que hagan un buen trabajo pero si no tienen una buena patrulla no tienen un buen armamento no tienen un seguro de vida y que a veces cuando un policía fallece su gente se queda su familia se queda desamparada pues cuando el policía va a querer hacer un trabajo realmente firme si no cuenta con lo necesario tendríamos que darle lo necesario para poder exigir y para poder evaluarlos como debe de ser y junto a eso también tenemos la participación social queremos trabajar con nuestros transportistas ayer hablábamos con transportistas y comentábamos que ellos tienen que tener o dar un servicio adecuado y que el gobierno también tendría que comprometerse a apoyarlos en algunos lugares se han hecho botones de pánico se han hecho cámaras de seguridad en el transporte pero lamentablemente no sirven porque no tienen una relación directa con los C5 tenemos que fortalecer esa relación entre lo que es la seguridad con el transporte para evitar tanto asalto y tanto robo que se da en nuestro transporte así como ellos también tenemos la seguridad no solamente lo que se refiere a policía sino también tenemos la seguridad de nuestra agua es el segundo tema que nosotros vimos como prioridad en el Estado de México está faltando el agua ya en algunos municipios si vamos a Catete a Chimahuacán a Los Reyes ya hay un problema muy fuerte de agua y aquí también tienen sus problemas de una falta de distribución y vean estábamos haciendo un análisis y decimos que el 40% de agua que se desperdicia es porque hay mucha fuga en las tuberías de momento eso no se atiende porque como es subterráneo pues nadie no atiende nadie lo ve y nadie le presta atención tenemos la intención de hacer un gran programa de instalación de lo que son las redes de agua para que puedan llegar mejor pero también tenemos que preocuparnos y ocuparnos de producir agua en el ser humano lo que hacemos es ingerir agua y utilizar el agua pero nos han faltado políticas públicas para poder cuidar el agua proteger más el agua y además producir más agua solamente yo no puedo de verdad reconocer que es lo que pasa que solamente algunos grupos fíjense y son los que son los ciudadanos los que tienen la generosidad de cuidar y proteger con el bosque o de hacer algunos algunas ollas que le llaman nuestros campesinos para la captación de agua de lluvia yo creo que como política pública de gobierno estatal se pudieran hacer esas acciones primero una gran reforestación en todo lo que son nuestros montes todo lo que son nuestros bosques porque hemos talado y talado y talado y talado pero no sembramos yo creo que ya es tiempo que nosotros empecemos a regresar de salvo a la naturaleza la naturaleza ha sido muy generosa con nosotros pero nosotros de momento somos medios complicados con la naturaleza y por eso vamos a hacer una gran campaña de reforestación en donde todos los mexiquenses salimos un árbol y yo espero que sí seamos todos ¿cómo ven? ¿podemos salir a un árbol? ¿sí o no? a ver ¿váse a la mano tú y sí a dar un árbol? pero no nada más se va a tratar de tomar un árbol sino también de cuidarlo porque de momento vengo me traigo la foto cierro el árbol y después no regreso hay que darle seguimiento a ese árbol y vamos a llevar precisamente un proceso para darle seguimiento a todos los árboles que lleguemos a sembrar que realmente sí tengan ese seguimiento de cuidado pero junto con ellos también queremos crear lo que es la captación de agua de lluvia y eso quién más que nuestros campesinos que de verdad tienen tanta sabiduría y tanto conocimiento que nos pueden apoyar ellos ya nos presentaron un proyecto de trabajo y lo vamos a echar a andar junto con nuestros expertos también tenemos muy buenos compañeros ingenieros civiles tenemos compañeros de chapingo de lo que es la febrera y cultura y que hay que apoyarnos de esos expertos también para poder hacer acciones pendientes a cuidar y proteger nuestra naturaleza y junto con ellos vamos a ver ah bueno pues vamos a ver la alameda y vamos a anotarlo a ver qué tal a ver vamos ahorita lo vemos y lo que también podemos saber que nos interesa mucho es el campo el campo siempre lo he dicho es el sector que de verdad todavía le hace falta mucha justicia nuestros campesinos nuestros campesinos siguen y siguen produciendo siguen sembrando pero saben que lamentablemente están en las mismas condiciones gente que todavía tiene muchas necesidades y que hay que dar un aplauso a nuestros campesinos porque gracias a ellos tenemos alimento en nuestra vida gracias a su felicidad al amor que le tienen a la tierra que siguen trabajando y a ellos lo que ahorita nos preocupa y vamos a apoyar es hacer una jornada de lo que es la cuestión de que tengan seguridad en sus tierras muchos de nuestros campesinos no tienen un documento que regule la propiedad de sus tierras y entonces llegan muchos les compran muy barato y después venden sus tierras más caras de lo que lo compraron vamos a hacer una revisación en la tenencia de la tierra a todos nuestros campesinos para que ya tengan sus escrituras o tengan su documento legal que le permite que son dueños y que no haya ninguna situación de que alguien quiera tentar contra esa seguridad y que también la capacitación y un seguimiento a nuestros campesinos de apoyo a mejor las mejores cosechas a mejor producción de lo que llegan a sembrar y que no haya intermediarios que también es algo que se da en las zonas de campesinos a veces el intermediario llega a comprar barato y vende caro vamos a evitar esas acciones de los intermediarios en fin hay tantas y tantas cosas que realizar tenemos de salud que es importantísimo decíamos que antes de hacer o prometer un nuevo hospital o una nueva clínica lo que queremos hacer primero es dar atención a las que ya tenemos de que sirve que tengamos un hospital si no tiene suficiente personal médico no tiene el abastecimiento de medicamentos o no tiene exactamente o no tiene a la mejor la calidad de equipo que se necesita yo creo que primero lo primero lo que teníamos que hacer lo que tendríamos que hacer ahorita hablamos de eso ay mire qué hora que sea usted cuánto tiempo estuvo ahí y qué hicimos hay que hacer algo debemos de hacer algo efectivamente por lo que es el ICB yo ahora les comentaba que a veces están muchas muchas instalaciones pero no se hace nada entonces ya van a curco que por ejemplo ya van tres veces que van a inaugurar ese hospital y saben que no funciona pero en el Catepec también tenemos el centro de oncología y tampoco está funcionando en el Catepec también tenemos un hospital y tampoco está funcionando así tenemos ocho la intención es primero reactivar esos hospitales y reactivar todas las clínicas o lo que es los hospitales comunitarios darle la atención y aquí el compañero maestro comentaba algo muy importante efectivamente ICEMIN 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 es una situación que interesa mucho que se ha dejado que ha sido una acción que yo digo es una institución que de verdad mi respeto es para ICEMIN como maestros como como maestros como servidores del ayuntamiento lo sabemos yo como maestra me atendí en ICEMIN mis hermanos todavía uno es maestro y se atiende en ICEMIN y de verdad yo digo mis respetos para ICEMIN para los doctores para los trabajadores que le llaman trabajadores sociales las enfermeras y miren nosotros luego llegamos bueno algunos maestros llegamos o algunos servidores y llegan a pelearse con el pobre médico y yo digo de verdad el médico no tiene la culpa o la trabajadora social si a ellos les dieran los recursos el equipo y todo lo que necesitan sería otra cosa y por eso estamos atendiendo la situación de ICEMIN se ha dicho que va a desaparecer eso sería lo peor que pudiera parecer hay que ayudar a ICEMIN hay que ver acciones y adelanto un poco ya lo estamos trabajando ya se está atendiendo pero si les pido a los compañeros que nos apoyen a fortalecer y a darle esa atención y ese reconocimiento que necesita nuestro ICEMIN y que bueno que estamos ocupados porque también es para jubilados también los jubilados también estamos en ese proceso así de que vamos por ICEMIN vamos a apoyarlo y les envío a los médicos también un saludo muy fuerte porque son gente muy valiosa y muy profesional pero así como eso pues también tenemos por ejemplo la cuestión de nuestra educación en lo que se refiere a educación pues también vamos con una situación muy complicada que es la basificación de nuestros maestros los maestros aquí que están jubilados si nos acordamos pues nosotros cuando llegábamos nada más lo que nos preocupaba era a dónde nos iban a ubicar y en cambio ahorita nuestras generaciones nuevas no solamente ya no es ni siquiera donde nos van a ubicar sino que no hay lugares y hay que y si hay lugares no los han basificado tenemos que atender esa situación de la basificación y que afortunadamente a nivel federal cuando yo estuve como secretaria de educación se lograron 650 mil basificaciones pero fíjense cuánto olvido había que todavía a pesar de que se hizo ese número todavía siguen faltando bueno en el Estado de México me tocará junto con las autoridades que corresponden a cada sindicato y junto con las autoridades que representan la secretaría de dar esa basificación y hacerlo de manera paulatina porque obviamente tampoco se trata tampoco se trata de engañar sino se trata de hacerlo de manera poco a poco pero segura y así tenemos tantas cosas que hay que atender y que tenemos que irlo haciendo con toda la certeza con paso firme y poco a poco pero seguro la mujer indudablemente es algo que a mí también me interesa muchísimo las mujeres ver tanta violencia todavía tanta desaparición tanto feminicidio no podemos permanecer indiferentes y por eso hay que fortalecer las acciones y las actividades de la mujer una mujer cuando tiene cuando tiene seguridad en lo que se refiere a su empleo en lo que se refiere a la calidad de lo que es la preparación de verdad que no hay nadie en que la detenga y por eso una acciones que tenemos como gobierno es que el 50% del gabinete de lo que es el gobierno del Estado de México va a ser de mujeres ahora sí ahora sí vamos a tener mujeres en representación en el gobierno estatal es importante los hombres pero las mujeres también lo somos así de que vamos a organizar que también las mujeres tengan ese derecho de participar dentro de lo que es la política y junto con ello gracias y así de que vamos a tener mujeres que yo sé que como mujeres vamos a poder ser más sensibles ante de verdad situaciones muy dolorosas en el recorrido hemos tenido casos que de verdad sacuden la conciencia y sacuden el sentimiento de ver como familias mueren en vida al perder a un ser querido o al no tener noticias de una hija o de una madre desaparecida y ahí es donde tenemos que dar mucha importancia a nuestros ministerios públicos a lo que no es nuestro apoyo de Secretaría de lo que es de género todo eso tenemos que apoyarlo pero yo creo que ante mujeres va a ser más fácil y va a ser más sensible a estas situaciones y aprovecho porque también por ahí andan diciendo que si la maestra Delfina llega va a quitarle el apoyo a las mujeres que se les da y yo les digo por favor díganle a las mujeres que lo tienen que no se preocupen que no se les va a quitar al contrario se va a ampliar y se va a fortalecer porque las mujeres necesitan el apoyo las mujeres claro que necesitan este apoyo pero lo único lo único que si vamos a cambiar lo único que si vamos a cambiar es la forma bueno y obviamente el nombre vamos a cambiar el nombre pero también vamos a cambiar el proceso miren nos comentan algunas compañeras que incluso ya ayer nos decían que algunas ya se las les quitaron ya ese apoyo porque ya las vieron que andaban por acá y que yo digo no debe de ser pero nos decían miren somos coordinadoras hay una coordinadora que es la que registra a las que lo necesitan y curiosamente las que están en la lista son todas o la mayor parte son familia de las coordinadoras y entonces dice uno y entonces la que lo necesita no lo tiene entonces que queremos hacer primero que ya no haya ese intermediario o esa coordinadora para que realmente llegue a quien lo necesite vamos a hacer ahorita un acto de ser empática a las mujeres porque decimos todas lo necesitamos sí yo creo que a nadie le hace mal llegue a un apoyito de apoyo a las mujeres pero hay de necesidad a necesidad hay mujeres que afortunadamente tienen un trabajo hay mujeres que afortunadamente tienen un esposo que tienen una buena una posición de tener una vida más digna pero de verdad hay mujeres que no tienen ni para comer que viven en una casa todavía de láminas que todavía tienen a lo mejor la abuelita con la nieta que dejaron abandonada a esas mujeres hay que ir primero y yo creo que como un acto de empatía de mujeres vamos a ser solidarias y vamos a darle primero a las mujeres que realmente lo necesitan y por eso vamos a hacer un proceso de que la mujer se registre en una plataforma y entonces así no hay nada de que sabes que yo te la di porque de momento si yo soy la coordinadora yo me pongo en el plan de decir si no haces lo que yo te digo te la quito y yo digo ¿quiénes son ellas para decir eso? si no es su dinero si el dinero viene de nuestros impuestos si lo que tenemos como beneficios son de nuestros impuestos aquí nadie 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 puede decir que es de su bolsa y por eso es importante y ojalá que lo podamos lograr en su momento como lo hicieron en gobierno federal que sean programas universales y nada de que porque viene uno de una idea otra de otra idea otra de otra idea es de él no aquí insisto y es algo que tenemos que entender como población esto es producto de nuestros impuestos al igual que la figura del servidor público tiene que cambiar yo les decía cuando ustedes me dicen muchas gracias por venir digo no al contrario gracias a ustedes que están aquí miren podríamos tener el mejor sonido podríamos tener el mejor templete podríamos tener la mejor lona pero si no hubiera gente ¿quién hace esto? ustedes entonces saben que por eso tienen ese gran poder de decidir de poder tomar la decisión a quien quieren y bueno hablando hablando de eso de servidores públicos me han dicho oiga maestra y cómo le va a hacer porque también les comento en cuanto a caminos miren hay movilidad hay un proyecto que tenemos que efectivamente queremos ampliar algunas líneas del metro de Mexibus pero primero tenemos yo creo que lo primero que tenemos que hacer es arreglar nuestros caminos pues si están mal nuestros caminos generalmente a los que ocupan ustedes yo creo que si tienen una buena carretera van a agradecer lo mejor primero y después tener nuestros mejores caminos de nuestros campesinos que hacen lo de sacacosechas que ellos trazan caminos pero luego están todos taroyudos que se les queda el tractor o se les queda la camioneta donde sacan su producción bueno vamos a hacer un gran una gran tarea de primero arreglar caminos y vialidades y paralelamente porque nos va a alcanzar ya estamos haciendo cuentitas y si nos va a alcanzar para empezar a hacer otras acciones en movilidad pero decían oiga maestra y cómo le va a hacer para tanto según usted tanto que va a hacer con qué recurso yo decía saben cómo administrando bien haciendo las cosas de manera transparente y no robar creo que eso es lo importante eso es lo importante y además también ahorrar porque también tenemos que va a saber ahorrar porque si no sabemos ahorrar obviamente si todos nos los gastamos en lujos y nos los gastamos para unos cuantos pues oigan no alcanza y decíamos bueno vamos a hacer una primera acción que se reduzca el salario a los altos funcionarios empezando por la gobernadora porque decimos quiere ayudar a su pueblo pues vamos a ver si es cierto pero también es reducir el salario a los de primer nivel a los secretarios y a los directores y esto de verdad no lo veamos porque no me gustaría que se tomara como una cuestión de politiquería es una situación de justicia miren no se vale y yo lo veía yo como presidenta municipal la primera acción que realicé fue bajar el salario a la presidenta y a los regidores y algo que me gustó mucho es que los regidores a pesar de ser de diferentes partidos que creen que todos se sumaron le dijeron si es cierto a Texcoco nos lo dejaron endeudado no podemos ahorita gastar en comprarnos camionetas y no sé qué tanto porque Texcoco estaba muy endeudado bueno generosamente todos los integrantes de lo que fue el cabildo aceptaron y con eso pudimos comprar de verdad muchas cosas en un mes compramos 50 patrullas pero en dos años compramos 8 terrenos y todos se ocuparon para hacer unidades deportivas o para las comunidades y las pueden ir a ver a Texcoco está una unidad deportiva que se llama Elena Poniatowska que está muy bonita arreglamos el Claudio Suárez o sea que yo les puedo asegurar que con la experiencia que tengo sí podemos hacer muchas cosas cuando hay un ahorro cuando realmente se paga lo justo y yo decía a ver qué podemos hacer con ese dinero que se les va a reducir a la gobernadora y a los de primer nivel pues pagarles mejor a los de abajo tenemos a nuestros bomberos tenemos a los reservidores que andan en las calles con la basura y que a veces desde las 4 de la mañana están trabajando y que ganan de verdad muy poco a comparación de lo que se gana a la mejor como un alto nivel y eso insisto sí va a servir y por eso yo estoy muy 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 confiada de que de verdad sí podemos hacer un trabajo y va a ser un trabajo en comunidad aquí todos tenemos que apoyar todos queremos tener un mejor estado de México ¿sí o no? pues nada más hagamos cada quien lo que nos toca ¿y qué nos toca a la sociedad? les digo a veces son acciones tan pequeñitas pero que si la hacemos con amor y la hacemos con compromiso sí lo podemos hacer decíamos animales de compañía vemos tantos perritos en la calle atropellados algunos ya ahí abandonados con un problema de salud también porque no solamente es un problema de imagen sino también de salud pública y fíjense si los ciudadanos tuviéramos esa tarea de que si yo tengo un perrito de compañía lo cuido y no lo ando dejando en la calle que hagan atravesuras o que hagan de haciendo averías eso es una acción que no tendríamos que tener ninguna atención de ningún tipo y eso lo podemos hacer que ustedes de verdad tengan ese cuidado con los sanamientos de compañía pero si yo salgo yo recuerdo a mis padres que a las 5 de la mañana salían a barrer su calle y todos a las 5 de la mañana salían a barrer su calle a veces nosotros veamos los caminos y no somos capaces de levantar una basura si hiciéramos una jornada de verdad exhaustiva de limpiar nuestras calles desde ahí se vería diferente nuestro estado de México desde ahí daríamos una imagen diferente a nuestro estado de México y yo por eso digo yo si confío mucho en que toda esta efervescencia este cariño que muestran para mejorar nuestro estado de México vamos a hacerlo con acciones y por eso yo voy a regresar en unos 3 meses y medio más o menos porque sé que vamos a ganar y voy a venir a agradecerles y a decirles ¿saben qué? ganamos la logramos lo hicimos porque si lo vamos a lograr y entonces ya vendré a decirles no solamente las acciones que se van a realizar a nivel estatal sino también también daremos a conocer las acciones que vamos a realizar en cada municipio México Caxingo tiene sus necesidades propias Naucalpan tiene sus necesidades propias Texcoco tiene sus necesidades propias Chimalhuacán y estamos recogiendo todas esas necesidades y estamos hay gente que nos está apoyando a hacer un trabajo de campo y estar observando qué hace falta en cada municipio vamos a regresar a decirles vamos a hacer estas acciones en México Caxingo y por eso también les invito a que si alguien tiene como aquí nuestro compañero nuestro vecino nos comentaba de la Alameda bueno si alguien tiene una propuesta y tiene un proyecto bienvenido porque va a ser un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo con la participación social necesitamos partir de ustedes para acá y por eso solamente les quiero dejar así que como maestra les vamos a dejar dos tareas la primera platiquen con los compañeros vecinos amigos que no pudieron venir yo insisto muchos están vendiendo y de verdad mis respetos para ellos pero platiquen con ellos yo creo que si están convencidos y tienen conciencia pero hay que platicar un poquito de por qué es importante aprovechar esta oportunidad histórica que nos está dando la vida yo creo que y lo he dicho Delfina no está aquí ni Norberto ni Pepe ni nuestra compañera Nancy estamos aquí porque así que somos muy buenos no es gracias a ustedes gracias a los líderes que abrieron brecha si los líderes más antiguos se ponen a pensar cómo empezaron esto empezaron tocando puertas y saben que tocaban puertas y a la hora les decían está re loco nunca más se va a poder eso cómo crees cuándo vamos cuándo vamos a poder contra todos esto no está bien mal y saben que y saben que ustedes hicieron toque y toque y toque no solamente puertas sino conciencias y vean lo que lograron lograron que estemos aquí dos mujeres que anteriormente no se veían mucho las mujeres que estén dos compañeros un joven que también antes jóvenes casi no se veían y uno y unos con la experiencia y unos ya con la experiencia pero saben que esto lo comento porque se tienen que sentir orgullosos aquellos que empezaron a luchar me decían de una compañera que trae aquí su bocina la maestra jubilada exactamente y esta maestra ha estado luchando toda su vida como acá y saben que por eso yo digo no podamos de vista que esto es un logro que no se hizo en un tiempo que nos tocó a nosotros la suerte y doy gracias a la vida que nos tocó gracias pero que entonces esto nos obliga a los que estamos aquí o a los que estamos en una generación media nos obliga a seguir abriendo brecha porque me va a dar mucho gusto que en unos 20 o 30 años alguna jovencita o algún niño o alguna niña puedan estar aquí también pidiendo esto y que yo diga donde esté yo diga qué padre fue producto de lo que abrimos como brecha nosotros a los que nos tocó seguir dándole esta feta y por eso les digo es nuestra gran oportunidad histórica no es nada más ganar como decía el compañero un compañero decía no es nada más decir quítate tú para que me ponga yo no nosotros vamos a otra cosa nosotros vamos a demostrar que sí puede cambiar la situación de la gobernanza que sí puede cambiar la situación del servidor público que cambie esa filosofía de que el servidor público es el que merece no es el que debe de trabajar para los demás y así debe de ser y por ello yo les digo platiquen con los compañeros no nada más toquen la puerta y entreguen el periódico entreguemos un díptico lo que sea no abramos conciencia platiquemos con la gente una gente que tiene conciencia ya es difícil que le quieran comprar o que le quieran cambiar su forma de pensar y segunda el 4 de junio nadie en su casa todos salgamos a ejercer nuestro derecho del voto todos tenemos que salir no nos podemos cambiar digo confiar perdón es cierto vamos muy muy bien yo les puedo decir que sí cada que llegamos a un evento yo palpo y digo no aquí vamos muy bien y en todos vamos muy bien pero no nos podemos confiar sabemos a qué nos estamos enfrentando sabemos que va a ser difícil que quieran dejar el poder y sobre todo los privilegios pero yo creo yo creo que ya es tiempo de que puedan dar la oportunidad para que haya otra otro rumbo para nuestro Estado de México y por eso el 4 de junio salgamos a ejercer nuestro derecho invitemos a nuestros compañeros que nos rodeen y también me sumo a lo que decían aquí los compañeros cuidemos las casillas en donde puede haber esa trapería o eso algunas mañas es en el cuidado de las casillas no dejemos de vigilar nuestras casillas ya los compañeros que están registrados para el cuidado de las casillas que un aplauso muy fuerte porque ya estamos listos para ello muchas gracias ya estamos ahí listos nada más les pido un favor que los que no estamos o no están vayamos a echar un ojito a las casillas podemos ser observadores cuidando lo que los lineamientos y lo que establece la ley si podemos estar en las casillas viendo cómo se desempeña y eso va a inhibir a muchos que quieran hacer alguna acción inadecuada así de que pues vamos a echarle ganas ¿lo podemos hacer? ¡claro que sí! ¡vamos a lograrlo! ¡claro que sí! y yo regreso y ya además termino diciéndoles que de verdad muchísimas muchísimas gracias yo he dicho y digo que la vida me permita de verdad me permita y me dé la oportunidad de poder retribuirles a todos y cada uno de ustedes todo lo que han hecho por la maestra Delfina gracias por sus porras gracias por sus saludos gracias por sus aplausos gracias sobre todo por su confianza muchísimas muchísimas gracias y por eso digo ¡viva México! ¡viva el Partido Verde! ¡viva Morena! ¡viva el Estado de México! ¡viva el Estado de México! ¡viva el Estado de México! ¡muchas, muchas gracias! ¡gracias! ¡gobernadora! ¡gobernadora! ¡arriba las banderas! ¡arriba la alegría de todos los compañeros y compañeras que este 4 de junio vamos a hacer historia agradecer muchísimo a todas y todos ustedes los compañeros que hoy viene este encuentro con nuestra futura gobernadora que levanten la mano los que vamos a votar por la maestra Delfina ¡Delfina! 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 muchas gracias a todas y todos estimadas y estimados compañeros nos seguimos encontrando que tengan todos un excelente tarde y un buen regreso a casa estimados amigos y amigas y recuerden 4 de junio igual que 4 de 4 transformación 4 de...